En el día de hoy, me vi un TikTok muy curioso, y ese TikTok hablaba de que podías ir al Windows XP. No sé si alguno de ustedes ha tenido ese Windows, o son muy jóvenes para haber tenido ese Windows, pero la verdad que ese Windows fue el primer Windows en el cual podías correr tu juego de Tarzán, tu juego de Aladdín, tu juego, esos juegos, hermanas, que tú lo des ahora y te das nostalgia tremenda. Yo tengo aún el Zuma. No sé si ustedes han recordado este juego que se llama Zuma. Yo me lo he comprado solo por la nostalgia, weón. No sé si ustedes alguna vez han visto este juego. Se lo muestro. Solamente para darles un poco de nostalgia, ¿ok? Porque estoy seguro que muchos de ustedes son de mi época, o alguno de ustedes deben ser de mi época, y han jugado este juego cuando no existía el Internet todavía. Y tipo, venías acá, le das tu modo de aventura, acá le doy a continuar, pero en sí este juego es un juego de relajamiento total, weón, si lo piensas. En mi época de chiquitito era muy tryharder de este juego, weón. Pero ahora es como que lo veo súper chill, weón. Yo me lo descargué, bueno, yo ni siquiera me lo descargué. Tipo, había una señora afuera de mi casa, bueno, que vivía en mi casa también, porque era inquilina, mejor dicho. Y recuerdo que venía y nos instalaba gratis las cosas, porque era muy buena gente. Nos instalaba tipo, nos reseteaba la compu, si había virus lo limpiaba. Y tipo, nos llevábamos súper bien con la señora. Entonces, venía e instalaba juegos como este. Y recuerdo que hay un montón de juegos. Hay un juego de VG Willet, no sé si alguno de ustedes lo habrán jugado. Son unos juegos épicos, son unos juegos de infancia. Tipo, este de acá. Este juego le presenté a mi mamá y ni se imaginan el vicio que mi mamá se metió en esta cosa. Parecía su droga. Tremenda droga que se metía con este juego, weón. Yo llegaba del colegio y veía a mi mamá jugándome. O sea, así de loco en este juego. Pero, en fin, eso es solamente para darles un toque de nostalgia, weón. Bueno, en fin, el Windows XP. Entonces, les muestro. Lo que yo vi en internet, mejor dicho, en TikTok. Fue este TikTok, a ver si lo encuentro. Este de acá. Páginas que no creerás que existen, parte 6. Vas a buscar esta página en Google y vas a darle clic al primero. Te va a cargar la versión antigua de Windows. Y aquí vas a poder jugar un montón de juegos. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Quiero ver si es verdad, weón. Nos metemos una viciada hoy día. Hoy día va a ser un día nostálgico. ¿Qué día es hoy? Lunes, ¿no? Va a ser un lunes nostálgico, weón. Uf, el virus, hermano. A la madre, weón. Hago que venga Santi y me instale el antivirus de nuevo. Lo busqué antes del stream para ver si es que corría la página. Y hasta aquí me quedé. What, hermano? Este juego no sé por qué me da nostalgia. Ni siquiera lo he jugado. Juega, aprende con los elfos de Papá Noel durante todo diciembre. Lo jugamos, le damos una probadita. Ok, tenemos que recordar. Hay unas lamparitas. Ni idea de las lamparitas, me. Ok, creo que ya le entiendo el juego, ¿no? Tenemos que recordar. A ver, este juego es sencillo, me. Estos son juegos tipo de los que juegas en la primaria para poder developear lo que vendría a ser tu cerebro, me. Después nada que ver. Son juegos aquí que uno tiene que ir probando. Estoy haciendo un tremendo speedrun de este juego, a ver. Eh, espera, espera, espera. Tienen sonidos que me recuerdan a Discord, me. No me digas que todo es así, me. Men, pero es muy predecible este juego. What the fuck? Ahora va a ser todo en zigzag. Men, what? Ah, ya, ya. Acá era para el otro lado. Estos juegos son como que los primeros juegos que has jugado en tu existencia para poder desarrollar el cerebro, me. Momento Discord. La musiquita le da su sabor. ¿Alguien tiene idea de qué pasa en 143 días, 12 horas y 34 minutos? Tengo que ir agarrando estas cajitas. ¿Qué pasa si lo choco? Ah, no puede chocar. Bueno, igual te digo que este juego jamás lo he jugado en mi vida y no lo jugaría en este juego. Pero hay otro juego que sí lo jugaría, honestamente. Y sería el Half-Life. Dato curioso que nadie me preguntó, pero nunca en mi vida he jugado Half-Life por completo, me. Siempre lo he jugado solamente en multiplayer. Men, tremenda piratería es esto. Tremenda estafa, men. Tremenda estafa. No se puede jugar de un juego, me. Está en desarrollo. Está en piratería, hermano. Está en piratería. Mentira. Mira, el Worms. Este juego sí lo he jugado alguna vez en mi existencia. W-S para rotar. Presiono la E y escojo mi arma. ¿Por qué se mueve esto? Mira. Güey, está loco esto. Ni idea de qué hacer acá. ¿Alguien tiene idea de qué se hace en este juego? No, yo lo he jugado en otra forma, me. Yo lo he jugado en otra forma. No, ni idea, ni idea de cómo se juega esto, hermano. Otro juego, otro juego. Este es el primer Candy Crush que ha existido en toda la historia. Bueno, igual yo conozco el BG Willet, pero este juego no. Esto es la base del Candy Crush, me. De acá se recontracopiaron los de Candy Crush. Y lo hicieron más entretenido, hay que ser sincero. Son juegos vicios, me. Uh, hice una de cinco, me. Creo que este si lo doy a cualquier lugar, explota todo. Más o menos. Oh, mira, ahí está. Ah. La verdad no me gustaban mucho estos juegos. Pero a ver, el Doom. Vamos a probar el Doom. Lo que todos querían ahora mismo, me. Eh, pero se juega solo, qué pedo. Ah, 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 ahora sí. Ya, sí, ahí va, ven. Tremenda estafa, wey. Para jugar esto tengo que jugar con flechitas, me. Mi teclado no tiene flechitas. Voy a sacar el antiguo y el mismísimo verdadero teclado, men. El teclado de los dioses. Es este teclado, hermano. Ah, ah, mi pichula. Ah. A ver, lo que costó esta vaina conectarme. Men, ¿me puedo jugar todo el juego así? ¿What? Temazo. Ni idea de lo que tengo que hacer, men. Quiero que recuerde, estos juegos tienen como un disparo automático, ¿no? Autodirigido. Tiene un aimbot, hermano. Vamos, speedrun, gente. Speedrun, wey. No podemos estar aquí todo el día jugando un juego, hermano. Y las gráficas del God. Este juego creo que lo mejoraron después, ¿no? O sea, ahorita creo que hay un modo, hoy un nuevo juego. O sea, tengo este juego, pero creo que remasterizado lo tengo. Mi cheat tag, tío. Cuidado con la munición. Ah, tengo que cuidar mi munición, ¿verdad? Mira, y así se completa el primer nivel. Bueno, sencillo, ¿eh? Eh, ¿este es el buscaminas? Espérate, que buscamos el buscamina, wey. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver este, a ver este. Sí, este es el buscaminas, el original, mey. Ahora en ningún Windows te viene buscaminas, wey. Experto, hermano, de una. Wey, de nuevo, de nuevo. O sea, hay que tener mala suerte para que también salga así mal. La verdad, esto me da mucha nostalgia, wey. Estos juegos, la verdad, sé que muchos no lo comprenden, pero son juegos que... Antes de que existieran los de ahora, por así decirlo, los juegos que están gratis. Y que tienen unos gráficos tremendamente buenos. Existían estos de acá. Y a ver, ¿esto qué es? Bloop Blaster. Oh, qué bonito se ve esto, wey. ¿Qué es esto? Oh, pero tiene demasiados buenos gráficos esto. Es imposible que sea un juego... Ya no tengo ni munición para moverme, wey. No tengo ni munición, wey. Está mal optimizado el juego, wey. Es una tremenda estafa. Tremenda mierda de gráficos. Oh, pero está fino, wey. Se ve 3D. Y esa musiquita, hermano. Esa es la musiquita de la vida. Esta música me da mil años de vida, wey. Ok, presiono Z, X, wey. Ninguno. La C, la V, la B, la M. No, la L, la P. La Ñ, hermano, la Ñ. Para los americanos, hermano. La Ñ no existe, hermano. No hay nada. Este juego es... A ver, el Tetris. Vamos a probar el Tetris. No, soy estúpido. Mira esa forma de colocarla, hermano. Voy a morir virgen toda mi vida. Espera, creo que si... ¿Puedo aprovechar el bug? ¡No! No. Te mazo, hermano. Te mazo, eh. Mira, voy a perderla, pero solamente para hacerla corta, hermano. No porque quiera. Yo sí soy muy malo en este tipo de juego. Se me apaga una parte del cerebro, bro. No, ya perdí, wey. Ya perdí. Está de más. Este juego, este juego. Quien no conoce este juego es porque no ha vivido ninguna época de su vida. Es que yo soy muy malo con este juego. Y en celular encima. Que debería ser más fácil en celular. A ver. No, pero, o sea, ni siquiera Ni siquiera paso el primer nivel Dale Me muero solamente al iniciar, me muero solo al iniciar Me, no es para nadie este juego, te lo juro Ya, 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 no, es una mentira este juego Cookie Clicker, ¿qué es esto? Te lo juro que este juego, hay que estar recontra aburrido para poder jugar este juego, eh Hay que estar muy aburrido, hermano Cambie la categoría, yo me triage, me paso todos los niveles Me voy a pasar todos los niveles, lo que hay Te lo juro que este cohete viene averiado, men Se para cayendo más de lo normal, no es normal lo que se cae Eh, creo que este juego también Este juego tiene copyright, ¿no? Si no me equivoco A la primera, eh, a la primera, gente A la primera, mi muchacho No te mueras ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No, juego de mierda! ¡No! ¡No, yo no quiero, no quiero! No quiero ni verlo, no quiero ni verlo Puedo poner bloques, pero no sacarlos ¡Meh! Se pasaron de piratas estos manas Se pasaron de piratas, men Estos eran los piratas del Caribe, hermano Minecraft beta Te lo juro que esto no es la beta, men Esto es la zeta y la t*** de tu O sea, esta vaina está terrible, hermano Te lo juro Ok, a ver, vamos a construir nuestra casita, ¿ok? Vamos a poner una casita media facherita acá A ver, ponemos nuestra grava Porque queremos un piso acá diverso Al menos voy a construir mi casita, men Al menos voy a construir mi casita, gente Yo, cuando entro a un juego Me pongo un propósito y lo termino Eh, la casa está humilde O sea, lo malo de esta casa Es que no se ve el cielo, men Es una casa de mierda Lo que acabo de hacer, men Pero es mi humilde hogar, hermano Men, pero toda casa Así como el meme, bro Todo pana que pone su horno Puede decir que es una casa Pero no puedo poner horno, men Es lo que hay, es lo que hay Mira, te pondría puerta Pero es que no se puede Gente, califiquen, califiquen chat Se chorearon la puerta Es una casa latinoamericana, mis panas Mis moderadores Todos los que pusieron cinco De menos de cinco Me los banea Está piola, eh Quedó piola, la verdad A nuestra mente, en lo personal A mí me ha gustado la casa Gente, ¿quién gana? ¿Blanco o rojo? Encuesta, encuesta, encuesta Yo soy blanco, yo soy blanco Oh, 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 pero qué Oh, 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 oh Pero compasión, ¿qué pedo? Yo recién estoy en el tutorial, mi pana Estoy en el tutorial ¿Qué pedo? No, no hagas encuesta, no hagas encuesta Ahora, toma Pa' tu casa, hijo de tu madre Es que no recuerdo No sé cómo hacer los combos en esto No, 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 no Ya me traigo contra el muro, hermano No Me morí Ah, ¿verdad? Me dijeron que quería jugar el juego de Pikachu Sí lo he jugado Pero sigo siendo el mismo estúpido Que sigo perdiendo, man Men, eso es faul, men ¿Cuántas veces puede tener la pelota ahí? No Está re roto ese Pikachu Quiero meter una, que sea, bro Quiero meter una No 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 Men, está roto este personaje, te lo juro Ese Pikachu de ahí está roto Nah, qué tiro más falso, hermano No, este juego está... Es virus este juego, men Está hecho para ganar Básicamente, ese ha sido... ¡Se os roto este juego! ¡Gracias!